La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que prevé la exteriorización de capitales no declarados a través de determinadas herramientas financieras en una sesión especial marcada por las posturas antagónicas del oficialismo a favor de la iniciativa y de la oposición de rechazo al texto. El Frente para la Victoria, con el apoyo de bloques aliados, logró la sanción de la iniciativa luego de casi 12 horas de debate y en su votación en general obtuvo 130 votos a favor y 107 en contra.